En Quito fue desarticulada una presunta organización delictiva dedicada al robo de domicilios. Cuatro personas fueron detenidas. Agentes policiales trabajaron en base a siete denuncias presentadas por las familias afectadas. De madrugada, antes que el canto de los gallos despierten a los sospechosos, agentes del grupo de operaciones especiales y de la policía judicial, con el apoyo jurídico de fiscalía, ingresaban de forma simultánea a seis inmuebles, entre ellos dos bodegas, en busca de evidencias y cumplir con las órdenes de captura emitidas por autoridad judicial en contra de cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva. La especialidad que ellos tenían es el robo a domicilios. El accionar variaba dependiendo la situación y la facilidad que les presente el inmueble. Varios de los robos quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad. Los agentes de la policía judicial trabajaron en el proceso investigativo respondiendo a siete denuncias. Los supuestos roba casas eran expertos en violentar las seguridades. Perfilaban domicilios ubicados en lugares de alta plusvalía. Perfilar los domicilios o perfilar los conjuntos residenciales en donde de pronto no existían las suficientes seguridades, no existían guardias de seguridad y pues por medio de estruche ingresaban. Fueron vistos los dos vehículos en Calderón, Valle de los Chillos, Tumbaco, La Delicia, Manuela Sáncielo y Alfaro. De los cuatro detenidos, tres cuentan con antecedentes. Una mujer también sería parte de la banda delictiva. Lo que hacían es amedrentar y maniatar a las personas que se encuentran dentro de los domicilios. Entre las evidencias, dos vehículos, un arma de fuego, 16 televisores, celulares de alta gama, dos cajas fuertes, una motocicleta, relojes de diferentes marcas, los allanamientos alcanzaron a dos centros de acopio donde guardaban las cosas presuntamente robadas. Invitamos siempre a la ciudadanía para que se acerquen con su denuncia y para que realicen también los reconocimientos respectivos. En el DMQ hasta la fecha han sido desarticuladas ocho bandas dedicadas al robo de domicilios con 33 detenidos, 106 armas de fuego decomisadas. En Quito informó Iván Casamen.